¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Muchísimas gracias a todas las personas que dan play para reproducir esta información que tenemos para compartir con todos ustedes. Es un hecho policial generado esta noche de lunes 28 de noviembre en el fraccionamiento en la colonia Los Naranjos, ubicada en la zona norponiente del municipio de Celaya, donde alrededor de las 9 con 20 minutos comenzaron a surgir múltiples reportes sobre disparos de arma de fuego cerca de la esquina de las calles del Pinal con avenida Paseo de Los Naranjos. De inmediato se trasladaron hasta este sitio elementos de la policía municipal y también paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a su arribo y tras una inspección aquí en la zona localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino tendida justamente detrás de esta unidad de la policía municipal que pueden apreciar aquí en el centro de la imagen. A pesar del esfuerzo de paramédicos por tratar de salvar la vida de esta persona, ya nada se pudo hacer, puesto que ya no presentaba signos vitales y en consecuencia toda la zona fue acordonada de inmediato. En este momento ya se encuentra el área asegurada por parte de elementos de la policía municipal y también personal de la Sedena, cuyos elementos acudieron para reforzar la seguridad aquí en el sitio. Esto debido a que también los disparos de arma de fuego y los reportes generaron alerta entre los vecinos de la zona. Sin embargo, les podemos comentar que el área está en este momento bajo control. se encuentran ya las autoridades tomando el caso, tomando esta situación y el área, como le mencionaba, ya se encuentra ampliamente acordonada. Ya no hay paso en este momento de civiles aquí en el lugar de los hechos. Así que en este momento lo único que espera es que arribe el personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, servicios periciales, para llevar a cabo las averiguaciones pertinentes. Hasta el momento lo único que se sabe es que se escucharon múltiples disparos de arma de fuego aquí en el sitio y una vez que arribaron las unidades policiales, localizaron el cuerpo de una persona de la cual no hay mayor información en este momento sobre su identidad. Será hasta que las autoridades lleven a cabo las averiguaciones correspondientes que se pueda emitir mayor información al respecto. De momento es la información que tenemos para compartir con todos ustedes a través de esta página informativa. Nosotros estaremos muy al pendiente de todo lo que pueda surgir en relación a este suceso para llevarles la información a través de alguna publicación en nuestra página de Facebook a la cual también les invitamos a darle like si es que aún no nos siguen. Ahí también estamos subiendo información relevante de diversos acontecimientos ocurridos en el municipio de Celaya y toda la región. De momento es la información, queridos amigos, de Corresponsal Zona Bajío. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.